¿Qué es la reforma constitucional? ¿Qué es la reforma constitucional? No es nada novedoso en ese sentido. Es novedoso, lo vemos ahora porque se plasmó en la Constitución, pero es una figura jurídica que ya se venía aplicando. Los tratados internacionales, pues yo creo que no debemos de tenerle miedo. Los tratados internacionales, tenemos el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Y se está invocando por todas partes el convenio 169 y que no se aplica en beneficio de los pueblos indígenas de México. Si hubiera un tratado internacional que violente la soberanía del país, bueno, pues hay medios para poder impugnar un tratado internacional a través del amparo. O sea, los mexicanos no podemos quedarnos también con los brazos cruzados ante un tratado internacional que lejos de beneficiar perjudique. Entonces, en ese sentido, tenemos que estar muy abiertos. No cerrarnos al avance de la democracia y no cerrarnos al avance de la ciencia. La ciencia no es el libro empolvado de la biblioteca, como la virtud no es la piedra del templo. Significa conocimiento, sabiduría, investigación. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer en estos tiempos actuales. Reitero que el amparo adhesivo sí es necesario. Yo he visto casos importantísimos en materia civil que el demandado o el actor gana el amparo indirecto. Porque no se puede suplir los conceptos de violación en casos que es muy estricto. No se suple. Y se tienen que ajustarse a lo que dice la sentencia definitiva. Entonces, por eso sí es necesario ese amparo adhesivo. Y pienso y aplaudo en ese aspecto porque se instituye el amparo adhesivo. Eduardo Cotur decía que la Constitución vive mientras la aplican los jueces. Cuando ellos desfallecen, la Constitución ya no existe. Hoy no podemos prescindirnos de los jueces. Los jueces son los responsables de la justicia en México. Hace rato decía el Maestro Matías que en México es un problema de hombres, un problema de leyes. Yo le agregaría que es un problema de hombres y de mujeres. Porque ahora las mujeres también asumen responsabilidades importantes en el ámbito político, económico y jurisdiccional. Si los jueces actúan con maldad, no habrá justicia aunque la reforma sea buena. Si actúan con ese sentimiento de no buscar la justicia, los mexicanos estamos en una situación complicada. Pero si hay buenos jueces por sus bondades, por su disciplina, por su estudio, por su entrega, habrá buenos resultados. Y nosotros, como abogados, tenemos que estar pendientes para vigilar ese oficio de la justicia de quienes están encargados. Bajo las riadas del proceso, corre la suerte humana. Y corresponde a los procesalistas, corresponde a los que están luchando por la justicia, como dice Von Yeri, de buscar todos los medios necesarios hasta que si es necesario que se caiga al cielo, pero que haya justicia. Este es el reto, este es el desafío. Siempre lo debemos tener presente. No es suficiente tener buenas leyes, tener una constitución vanguardista que establezca derechos fundamentales, derechos colectivos, si esto no se aplica. Si el proceso va a ser un fracaso, nos corresponde a todos, a los estudiantes, a los abogados, de luchar por la justicia, de luchar porque la constitución se cumpla, que no quede al arbitro de la autoridad, que no quede al antojo de los jueces hacer lo que quieran. Existen medios, mecanismos para fincar responsabilidades de quienes quieran tergiversar el contenido de la ley, de quienes quieran cambiar el espíritu democrático de la ley. Bien lo decía Capeletti, en cada proceso existe un núcleo de democracia y ese núcleo de democracia es el elemento para que el pueblo vigile que se cumpla con esa garantía de justicia. Entonces, no tengamos miedo, no tengamos miedo de avanzar, exijamos que se cumplan las leyes. Eso es lo que necesita un país, un país en donde no opere tanto el individualismo, sino impere la solidaridad, la unidad para que se pueda exigir al poder público el cumplimiento de sus deberes. Con la justicia no se juega, con la ley no se juega, se cumple. Tenemos que ser serios, tenemos que ser exigentes y tenemos que cumplir lo que le corresponde a las autoridades. Ese es nuestro papel histórico en el siglo XXI. Mis conclusiones son las siguientes. La reforma constitucional en México nos obliga a conocer estas nuevas instituciones jurídicas constitucionales para la aplicación del juicio de amparo. Debo destacar entonces en qué consistió la reforma. Primero, la reforma de la Constitución nos introducen la procedencia del juicio de amparo en materia de derechos humanos, lo que no existía y esto constituye una superación al rezado de la justicia en ese ámbito. Pero esto no significa que no proceda también, o sea, sigue habiendo el principio del juicio de garantías, porque el juicio de garantías, el juicio va a seguir existiendo. La misma Constitución establece cuando se reclamen resoluciones de los tribunales jurisdiccionales, judicial, administrativo del trabajo, pues serán siguiendo siendo garantías individuales y cuando se reclamen de autoridades distintas, serán derechos humanos. Aquí también destacamos la procedencia del juicio de amparo para la tutela de los derechos colectivos o difusos. Otra cuestión que estaba totalmente rezagada en México. La declaración de inconstitucionalidad que emita la Corte cuando el órgano legislativo no cumpla con reformar o derogar la ley que fue declarada inconstitucional, constituye una manera de eliminar en el mundo jurídico aquellas leyes que atenten contra la Constitución. Lo único que no veo bueno, positivo para la justicia en México es que no abarca en el ámbito fiscal, es decir, no se afecta, la jurisprudencia no afecta las leyes cuando son en materia fiscal. Entonces, eso da lugar a que las autoridades fiscales sigan aplicando la ley que es inconstitucional pese a que exista jurisprudencia de inconstitucionalidad. La apariencia del buen derecho es una institución que ahora se tiene que aplicar obligatoriamente, nos guste o no nos guste, se tiene que aplicar y se tiene que aplicar siempre en beneficio, en beneficio de la sociedad y tenemos que estar muy pendientes para lograr que así sea, que es el propósito que se busca. el amparo adhesivo es otra figura importante que se introduce con esta reforma y que tenemos que conocerlo, cómo se va a tramitar, cuáles van a ser sus requisitos. En la ley de amparo se tienen que hacer los ajustes correspondientes para efecto de que estas instituciones tengan plena eficacia en la administración de justicia y que esto sea para el bien de los mexicanos. Compañero prisionero que en la celda estás conmigo ya no llores por tus penas ya se acabará el castigo mientras no haya aclaraciones todos somos delincuentes así seamos criminales o así seamos inocentes las paredes de esta cárcel son de piedra por entero las columnas de cemento y las rejas son de acero si me muero prisionero digan siempre que estoy vivo que me tienen encerrado en la celda de castigo si me muero prisionero dejaré un papel escrito pa' que todo mundo sepa que fui preso sin delito sin delito las paredes de esta cárcel son de piedra por entero las columnas de cemento y las rejas son de acero sin delito son de acero son de acero